A mí me gustaría, Jesús, la última cuestión que te pregunto, porque veo que estoy teniendo más tiempo de la cuenta, pero es una pregunta que me gustaría hacerte, porque tú fuiste el primero en el canal este que tenemos y que cada día va creciendo más. El tema de la trampa de Tucídides. Tú nos comentaste aquella trampa que enfrentaba a Esparta y Atenas, el poder hegemónico con el poder emergente, hegemónico en decadencia y emergente, porque iba subiendo. En aquel supuesto, Esparta iba en decadencia y Atenas iba incrementando. Y yo me gustaría traerlo al tiempo actual. China crece, Estados Unidos decae. Pero en aquella metáfora, haciendo comparación con Atenas, ganó la polis decadente, ganó Esparta. Esparta fue capaz de revertir el camino de crecimiento de Atenas y mantenerse unos años más como la gran polis. Y a mí me gustaría, en este contexto, preguntarte, ¿el camino a la multipolaridad tú ya lo ves definido? ¿Tú no crees que pueda ser reversible? Te lo pregunto. ¿Por qué? Porque es verdad, y eso está claro, que estamos hablando de cada vez más países emergentes. China está ahí. ¿Pero tú crees que Estados Unidos ya ha dicho su última palabra para conseguir frenar esa multipolaridad naciente o creciente o actual? ¿Tú crees que ya Estados Unidos no tiene más que decir? No, Miguel. Como te decía, los procesos hay que verlos en el mediano y en el largo plazo. Generalmente, las revoluciones, por ejemplo, también se tienen que ver en el largo plazo. Yo, mira, esto lo aprendí de un profesor ya de edad avanzada, acá en Guadalajara, cuando yo daba clases en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Yo me emocioné muchísimo cuando la hermandad musulmana derrocó la calle. Decían, la Primavera Árabe derrocaron al entonces presidente egipcio que ya tenía como 30 años en el Mubarak, se me había dado el nombre, Mubarak, que ya tenía como 30 años gobernando con medidas dictatoriales. De ser un dictador. Y yo me acuerdo cuando gana, cuando la calle lo vota, yo decía, bien, la revolución de la Primavera Árabe ya dio sus frutos. Y este profesor, al que le mando un saludo, Antonio Mijares, me dijo, Jesús, guarda la calma. Esto todavía no lo podemos considerar como una revolución. Yo le decía, profesor Mijares, ¿pero cómo de que no? No, si derrocaron a Mubarak, que ya tenía 30 años de dictador. Me dice, sí, pero esto se tiene que ver en el mediano y largo plazo, porque la revolución no solamente es transición de gobierno, es cambio de reglas, cambio estructural, que traiga un beneficio para aquellos que desde abajo empujaron los cambios. Y mira, al final, él, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él tenía razón. Yo me había excitado muchísimo con la idea, intelectualmente hablando, con la idea de que habían derrocado al tirano a Mubarak. Y al final, ese régimen que no cayó, cayó Mubarak. Pero el régimen de los militares egipcios tan no cayó que al año le dieron golpe de estado. Y al Sisi regresó al poder y lleva nueve años gobernando tranquilamente como gobernaba Mubarak. Y los jodidos quedaron jodidos. Y además, los opositores, los de la hermandad musulmana, están en peores condiciones ahora, porque mataron como a 500 personas de los opositores y a otros 500 los metieron a la cárcel. O sea, quedaron con mucho menos poder los revolucionarios. Y, por ejemplo, en el tema del conflicto palestino-israelí, incluso Egipto se volvió más subordinado todavía a Estados Unidos. Y entonces, efectivamente, el profesor Mijares tenía razón. O sea, no fue un proceso revolucionario eso de la primavera árabe. Nada más fue una llamarada de petate para desahogar algo que se venía a punto de tronar. Te dieron como una especie de respiro, de oxigenación. Y luego después llegó al Sisi y acabó con todo plan revolucionario en Egipto. Digamos, ese momento me queda muy claro para guardar la calma en mis análisis. Porque, te decía yo, luego en Occidente, por ganar la nota, por decir yo fui el primero que lo dijo, o por los likes, uno se atreve a hacer afirmaciones que luego en el tiempo no se sostienen. Y en ese sentido, yo sí creo que es irreversible el que Estados Unidos se mantenga solo en la hegemonía. Porque, finalmente, en este mismo ejemplo que trajiste a colación, finalmente la hegemonía cayó. Logró solamente respirar unos pocos años más y luego cayó. Y ahora, aunque no sea de inmediato, vienes a una China que es potencia nuclear, vienes a una China que crece como loca desde hace 40 años, que a pesar de la guerra en Ucrania, que a pesar de la crisis energética, a pesar de la pandemia, no dejó de crecer, a diferencia de Occidente, que luego llegamos a crecer a menos 10% o a decrecer a menos 8%. Y tienes una Rusia a la que ya vemos que no es tan fácil destruir ni es tan fácil arrodillar, a pesar de que es el país más sancionado del mundo. Entonces, aunque no se va a dar el tránsito de inmediato, por la capacidad autodestructiva y el poder de disuasión militar, que al final lo militar también es muy importante para decidir lo último, me parece que es irreversible, Miguel, pero no va a ser inmediato. Va a seguir tomándonos tiempo y en ese proceso de transición vamos a seguir viendo conflictos como el de Ucrania o como lo que estamos viendo en África, en Tigray, o como lo que estamos viendo en Sudán, golpes de Estado en aquellos países que no se los subordinen, o en donde haya presencia china o rusa que le disputen la hegemonía y el control de Estados Unidos, no importa la región del mundo en la que ésta sea, Miguel. Bueno, pues certero ese análisis y te agradezco que seas en este canal, aunque después en echarme regaño, Miguel, no de tanto las gracias. Bueno, hay que dar las gracias cuando es un análisis certero, reflexivo y sobre todo extenso también, que hay que desarrollarlo y aún no lo requiere mentalmente, aunque parezca que no, por lo menos en mi caso. Y Jesús, si quieres, vamos, que he visto que hay muchos comentarios, incluso he visto que hay varias donaciones, perdonadme que no las haya agradecido en el momento, pero es que si no, tampoco… Pero gracias, le agradezco de verdad, tanto las que son en directo como las que son posteriormente y me gustaría leer algunas preguntas, algunos comentarios para que, bueno, pues los contestemos en apoyo también a todas esas personas que nos han estado viendo durante casi dos horas de directo, ¿vale? Dos horas. Sí, yo para mí sí, muy grato y muy entretenido, se me ha pasado volando, pero bueno. Ah, bueno, aquí también hacen alusión a la reunión de Lula con Pedro Sánchez. No sé si te gustaría para… Vamos, dos preguntas, ya no hagáis más, porque si no es que… Voy a parar el chat, porque si no es que no me va a dejar… Se me va a ir la pregunta. Sí, cómo no. Como no la para el chat, se me va. La primera es esa, la reunión Lula-Pedro Sánchez, ¿cómo la valoraría? ¿Qué opinión te mereces? Me parece irrelevante, me parece irrelevante porque Lula ya no es el Lula de los primeros periodos de gobierno, no tiene mayorías en Brasil, me parece que Lula se mantiene con pincitas, necesitó de una coalición de gobierno y en cualquier momento le puede suceder lo que a Colombia de Petro, que apenas el 24, el 25 de abril, tuvo que pedirle la renuncia a todos los ministros y volver a rehacer su gabinete y muchos le dijeron, oye, pero tú llegaste con la coalición, ¿no? Y dijo, pues no funcionó la coalición, pero Lula está todavía más débil que Petro en Colombia. Me parece que a Lula incluso yo le consideraría un triunfo, un logro que terminara su administración bien, no creo que tenga ya la capacidad de juego que tuvo a otra hora y me parece que le costó mucho trabajo a Brasil como potencia regional o le está costando mucho trabajo recuperar el terreno que Jair Bolsonaro les hizo perder porque esta política aislacionista de Jair Bolsonaro hizo que Brasil dejara muchos espacios que otros países, incluso fuera de la región, están ocupando, como la India, como el mismo Sudáfrica o el mismísimo Rusia y China. Irrelevante. Esa sería mi respuesta. Más que clara. Y aquí hay una pregunta que un suscriptor nos hace muchas veces y claro, vamos a contestarla para que después nos diga que no leemos sus comentarios, que sí los leemos. Leemos todos los comentarios aunque no podamos responderlos. Una unión del comercio euroasiática africana por rutas terrestres, ¿cómo afectaría a la gran potencia marítima dominante del comercio mundial? El suscriptor nos lo ha preguntado muchas veces también haciendo alusión a estas zonas de Oriente Medio por donde transcurre mucho comercio terrestre entre Asia, África, Europa. ¿Cómo esa unión centroasiática cómo afectaría a toda la geopolítica en general? ¿Tú crees que también sea la importancia de esta zona por la que puede haber tantos conflictos en ella, tantas convulsiones para que sea dominada desde el exterior? Coméntanos, coméntanos eso. Sin duda alguna, Miguel. Sin duda alguna. Porque finalmente es tan importante que por eso China, en su propósito de posicionarse como una hegemonía en competencia, tiene la ruta de la seda y también pues la ruta marítima que conecta al Pacífico pasando por el Indostán, subiendo por el Mar Rojo y llegando al Mar Mediterráneo. De ahí que sea tan importante lo que ocurre en Sudán o lo que ocurre en Egipto porque ese es el paso natural del comercio marítimo y ¿quién crees que se va a oponer a que eso se materialice y fructifique? ¿No? Ucrania es un eslabón en esa cadenita de impedir que se consolide la infraestructura que permita que el comercio entre China y el resto de Asia entre China y África entre China y Europa se consolide porque si se consolida ya no van a necesitar la potencia extracontinental que tanto les ha metido la idea de que sin ella no pueden hacer nada. Entonces, sí es muy importante China está trabajando en consecuencia para crear la política de hechos consumados en términos comerciales que es a través de la construcción de puertos, carreteras, puertos marinos, obviamente vías del tren, vías ferroviarias, pero esa es la gran disputa de preguntarnos si Estados Unidos lo permite y si los europeos nuevamente se van a dejar comer el mandado y los mismos asiáticos si se van a dejar comer el mandado por Estados Unidos y digo más los europeos porque América Latina ha resistido las presiones de Estados Unidos, México ha resistido estoicamente, Brasil, Argentina, el único que se arrodilló rápido fue Boric de Chile y Jan Matei de Guatemala pero ambos son irrelevantes los jugadores estratégicos de América Latina han resistido los embates de Estados Unidos de uno enviar armas a Ucrania y dos de romper con Rusia ninguno envió armas y ninguno rompió relaciones en África igual mira Zelensky quiso aplicar la misma de presentarse en el Parlamento como lo hace en el Parlamento Europeo como lo hizo en el Congreso de Estados Unidos o como lo hace en Portugal en España donde todo el mundo se paraba igual el héroe comediante de comediante a luchador por la libertad en África solamente 3 de 54 mandatarios dijeron no sí yo sí lo voy a escuchar entre ellos Liberia que es también súper subordinado de Estados Unidos pero el resto de africanos dijeron yo no me tengo que pelear con Rusia porque eso depende también la estabilidad alimentaria de mi país y en Asia han resistido también estoicamente las presiones para aislar a Rusia de tal suerte que mira en Pakistán mejor hubo un conflicto interno antes que se dieran a las presiones para cortar con Rusia entonces en estos momentos la pelota la tiene Europa si se van a dejar comer el mandado en términos económicos y comerciales con China como pasó con Rusia o si ese ya es el límite en donde Europa no se puede permitir quedar completamente vulnerable a pesar de que los gringos les metieron una ley de reducción de la inflación para llevarse las inversiones hacia Estados Unidos y desindustrializar Europa silenciosamente no lo sé es difícil de saber con todos los tiempos tan convulsos que estamos viviendo y en algunas ocasiones tan impredecibles quién no hubiera dicho que estaríamos así hace dos años bueno Jesús pues me ha sido muy muy grata la conversación contigo bueno yo más que nada escuchándote más que conversación pero me ha sido muy grato escucharte tenerte de nuevo en el canal decirte que bueno aquí en este canal serás bienvenido siempre siempre porque estemos más menos da igual lo de acuerdo que estemos contigo siempre eres una voz a tener en cuenta no es que lo diga yo sino que ahí están tus suscriptores tus reflexiones tus aciertos tus pronósticos con humildad y rigor como también dices que finalmente serán esos pronósticos así que ya sabes que esta también es tu casa nos ayudaste a crecer en su momento y nos sigues ayudando a crecer actualmente a todo el mundo que nos esté viendo si no seguís a Jesús yo creo que sí pero si no seguís a Jesús en la descripción y en el título del vídeo tenéis su enlace para poder seguirlo también tu profe de reír hace directos muchísimo analizando las últimas noticias aquí tenemos un poco un formato más analítico pero tú también además de ese análisis tienes la prontitud de bueno te pones delante de la cámara y con una soltura y con una destreza abismal analizas la actualidad yo no sé cómo eres capaz de tú solo afrontar esas noticias y cómo lo haces que es que no la abordas cinco minutos sino que la abordas profundamente con material tienes que tener también yo creo y también felicito a ese equipo detrás de cámara apoyándote y bueno no me quiero extender más agradezco también a todas las personas que nos han estado viendo mañana nos vemos mañana viene nos vemos otra vez y Jesús a mí me gustaría darte la palabra para que despida este directo como consideres y gracias por habernos acompañado al contrario mi querido Miguel yo te felicito porque como te lo dije al principio del programa me da muchísimo gusto que a la gente buena trabajadora disciplinada correcta le vaya bien y ha sido un crecimiento abismal que has tenido en tu canal pero sé que has trabajado mucho para ello y por eso te felicito me alegro muchísimo invito a la gente a que se suscriba al canal de Miguel Ruiz Calvo un canal que no les va a defraudar en calidad de información y bueno con respecto a por qué hago lo que hago es que tengo una esposa maravillosa que es mi coequipera y que siempre está un paso adelante entonces buena parte de lo que ha pasado con el canal pues en realidad también es responsabilidad de mi esposa Sonia que está siempre al pie del cañón y refrescándome con ideas y que además le encanta también el trabajo en redes sociales así que pues ahí vamos caminando juntos Miguel muchísimas gracias y pues siempre estamos a la orden te mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo eso gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias por ver el video.